En minutos le damos a conocer de un accidente que se ha registrado en la zona occidental del territorio nacional donde una persona ha salido herida luego de un aparatoso accidente vial entre un vehículo y una motocicleta. Esto ocurrió en la entrada Copán. Una persona ha resultado herida y además se registran daños materiales. Ha ocurrido el conductor, el que lamentablemente salió con heridas es el conductor de la motocicleta y ha sido identificado como Juan Carlos Velázquez de 29 años de edad, originario del departamento de Lloro y residente en el barrio Bellavista de la entrada Copán. Nuestro compañero Gerson Guzmán nos ha confirmado la información y enviado la misma.